Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín. A petición de nuestros suscriptores, hemos creado una nueva lista de reproducción llamada Mi Flor Nacional, donde hemos seleccionado de cada país de nuestros suscriptores la flor nacional y rendirle entonces su ficha informativa y un poco de su historia. RICOLA ELEA DI VIANA La Flor Nacional de Honduras Fue declarada Flor Nacional de Honduras el 25 de noviembre de 1969, por decreto número 96 durante la gestión del general Osvaldo López Arellano. Del 1946 al 1969, la Flor Nacional de Honduras era la rosa, la cual fue descartada por no ser una planta nativa hondureña. Ricolaela Diviana es una especie de orquídea epífita originaria de Honduras, donde se conoce además como Orquídea de la Virgen, debido a sus características excepcionales de belleza, vigor y distinción. La vuelve llamativa a un color blanco verdoso que posee. La Flor Nacional de Honduras actualmente es la Orquídea Diviana, pero antes que fuera nombrada como flor oficial, Honduras pasó por todo un proceso científico. Esta orquídea aguanta muy bien la sequía, bien se ha visto que Honduras es un paraíso tropical, con hermosas montañas donde abunda la flora y la fauna, de donde procede esta orquídea epífita, obteniendo para sobrevivir la humedad de la lluvia. Actualmente se busca la preservación del estado natural de la especie, y la protección de sitios donde se cultiva en el país, crece sobre pinos y encima de nuestras montañas. La Ricolayla diviana es una especie epífita, está muy próxima a conocerse como la cateleya, con las que solo tiene la diferencia en el número de polinia que en esta especie se encuentran, que son doces desiguales. Estas florecen en primavera y verano. En Honduras corresponde a los meses de abril, mayo, junio e inicio con las temporadas lluviosas. Para poder cultivar nuestra orquídea, las especies de este género, que son epífitas, solamente utilizan la planta de apoyo como huésped, no para alimento. Se encuentra en zonas tropicales de Centroamérica y especialmente en Honduras. Debido a que Honduras cuenta con dos estaciones, una seca y otra lluviosa, la rincoelia diviana, llamada comúnmente como orquídea de la virgen, crece bastante bien en estos ambientes, con una exuberante fragancia a cítricos. Esta misma puede ser vista en periodos de primavera y verano cuando florece. Desde que fue proclamada flor nacional de Honduras, se comenzaron a tomar medidas en cuanto a su protección, pues solo se comercializa una cantidad de ella de manera controlada, protegiendo los sitios de cultivo de la misma. ¡Qué hermosa orquídea la flor nacional de Honduras! ¡Y qué fácil su cultivo! Así es que le invitamos a visitar nuestra lista de reproducción Mi Flor Nacional. Si la tuya aún no está, déjame en los comentarios el nombre de tu país, y así añadiremos la ficha informativa de la flor nacional. ¡Gracias y que Dios te bendiga!